José Torres es una persona muy inteligente, porque aunque él se echa muchos enemigos, tiene millones y millones y millones de vistas. Entonces, si él le aguanta toda la carrilla que le dan, es muy inteligente porque él está haciendo dinero. Y hay veces que dice las cosas adrede, o como las diga, las diga mal, pero eso es usar su inteligencia. No tienen la misma pena que tienes tú, que tengo yo, que tenemos todos para decir esas cosas. ¿No lo ves así? No, es inteligente, pues en su casa, sus coches, de la nada. ¡Claro! Yo a cambio de dos, tres haters, yo sí aceptaría haters para tener una casita así. Para que veas, sí. No, yo hay veces que me enfadan y los borro. Hay veces que sí, sí quito unos dos, tres, están fregando ahí y los borro, que los bloqueo, que vuelvan otra vez a meterse. Pero también, a mí me gusta cómo toca el acordeón, a mí me gusta él, cómo lo hace. Acá que sí hay canciones inéditas de Chalino Sánchez. ¿Eh? Pregunta.